La Edad Media, Medievo o Medioevo, es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre los siglos V y XV. Convencionalmente, su inicio se sitúa en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América o en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la dimensión de la imprenta y con el fin de la Guerra de los Cien Años. A día de hoy, los historiadores del periodo prefieren matizar esta ruptura entre Antigüedad y Edad Media, de manera que entre los siglos III y VIII se suele hablar de Antigüedad Tardía, que habría sido una gran etapa de transición en todos los ámbitos. En lo económico, para la sustitución del modo de producción esclavista por el modo de producción feudal. En lo social, para la desaparición del concepto de ciudadanía romana y la definición de los estamentos medievales. En lo político, para la descomposición de las estructuras centralizadas del Imperio Romano, que dio paso a una dispersión del poder. Y en lo ideológico y cultural, para la absorción y sustitución de la cultura clásica por las teocéntricas culturas cristianas o islámicas, cada una en su espacio. Suele dividirse en dos grandes periodos, temprana o alta Edad Media, del siglo V al X, sin una clara diferenciación con la Antigüedad Tardía y Baja Edad Media, del IX al XV, que a su vez puede dividirse en un periodo de plenitud de la Plena Edad Media, del IX al XIII, y los dos últimos siglos que presenciaron la crisis del siglo XIV. Aunque hay algunos ejemplos de utilización previa, el concepto de Edad Media nació como la segunda edad de la división tradicional del tiempo histórico debida a Cristóbal Celarius, quien la consideraba un tiempo intermedio, sin apenas valor por sí mismo, entre la Edad Antigua identificada con el arte y la cultura de la civilización grecorromana de la Antigüedad Clásica y la renovación cultural de la Edad Moderna, en la que él se sitúa, que comienza con el Renacimiento y el Humanismo. La popularización de este esquema ha perpetuado un preconcepto erróneo, el de considerar a la Edad Media como una época oscura, sumida en el retroceso intelectual y cultural y en un aletargamiento social y económico secular, que a su vez se asocia con el feudalismo en sus rasgos más oscurantistas. Por tanto, sería un periodo dominado por el aislamiento, la ignorancia, la teocracia, la superstición y el miedo milenarista alimentado por la inseguridad endémica, la violencia y la brutalidad de guerras e invasiones constantes y epidemias apocalípticas. Pero lo cierto es que lejos de ser una época inmovilista, la Edad Media, que había comenzado con migraciones de pueblos enteros y continuado con grandes procesos de repobladores, como la repoblación de la península ibérica o el Otsieldung, o colonización alemana en la Europa central y oriental, vio cómo en sus últimos siglos los antiguos caminos, muchos de ellos de vías romanas decaídas, se reparaban y modernizaban con airosos puentes y se llenaban de toda clase de viajeros, guerreros, peregrinos, mercaderes, estudiantes, goliardos, encarnando la metafora espiritual de la vida como un viaje. También surgieron formas políticas nuevas que van desde el califato islámico a los poderes universales de la cristiandad latina, pontificado, imperio o el imperio vicentino y los reinos eslavos integrados en la cristiandad oriental, y en menor escala todo tipo de ciudades de estado, desde las pequeñas ciudades biscopales alemanas hasta las repúblicas que mantuvieron imperios marítimos como Venecia, dejando en la mitad de la escala a la que tuvo mayor proyección futura, las monarquías feudales, que transformadas en monarquías autoritarias prefiguran el estado moderno. De hecho, todos los conceptos asociados a los que se ha venido a llamar modernidad aparecen ya en la Edad Media. Y después de esta no tan breve introducción, comenzamos con un nuevo episodio de nuestra sección Un poco de Historia. Hoy, el teatro de la Edad Media, primera parte. Comenzamos. José Antonio Ramos Arteaga nos cuenta en su artículo Teatro Medieval, histriones, curas y otras gentes de malvivir, que la historia del teatro medieval hay que iniciarla no en el drama litúrgico y sus textos, sino mucho antes, cuando el oficio de actuar era sinónimo de obscenidad, delito, vagabundeo y demás etiquetas peyorativas. Son los padres de la Iglesia, como os adelanté en el episodio dedicado al tetro romano, los que se encargaron de dotar al oficio de la actuación la fama que hasta el día de hoy en algunos sitios perdura. A cuentas de vosotras o vosotros que habéis querido dedicaros a la actuación y algún familiar os hizo el típico comentario de que el teatro, los actores y las actrices somos un antro de perversión. ¿Os suena de algo? Pues eso se lo debemos a estos padres de la Iglesia, Tertuliano, Clemente, Juan Crisóstomo, Agustín de Hipona, en su batalla contra el paganismo. En sus textos podemos encontrar todo un edificio de elaboraciones antiteatrales que concilios, sínodos o teólogos remorzarán de cuando en cuando durante la Edad Media. Los ataques subrayan cuáles son los peligros que los espectáculos suponen para el cristianismo. Para toda esta gente, el teatro puede servir de mal ejemplo pues en escena aparecen episodios jocosos o criminales, los actores por tanto fomentan por su profesión la inmoralidad pública y finalmente la asamblea de espectadores mixta y ociosa provoca el libertinaje. De este modo lo describe Tertuliano. Otro motivo concierne a la impudicia del teatro, donde se realizan en público todas las infamias que es normal ocultar cuidadosamente. Resulta absurdo pues buscar afanosamente en los espectáculos lo que en la vida corriente produciría vergüenza u horror. No se puede amar ni siquiera las imágenes de lo que no se debe hacer. El teatro representa solo acciones criminales, de furor en la tragedia, de libertinaje en la comedia. Es absurdo estimar un arte cuando se desprecia a los que lo ejercen hasta acusarlos de infamia. La ley de Dios ha lanzado su maldición contra las máscaras y sobre todo contra los hombres que se visten de mujeres. Estas asambleas están llenas de peligros. Hombres y mujeres van a ellas, los unos para ver, las otras para ser vistas. Y una mujer que va al teatro, vuelve de él poseída por el demonio. Pero como en el exorcismo se le reprocha al espíritu inmundo de haberse atrevido a atacar a una feligresa, él responderá astutamente, Tengo razón, la he encontrado en mi casa. Qué mayor placer para un cristiano que el desprecio del mundo, la verdadera libertad, la pureza de conciencia, el contentarse con poco y no temer a la muerte. He aquí los placeres, he aquí los espectáculos de los cristianos. Toma castaña, ¿cómo os quedáis? ¿Qué pensáis de esto? Para mí es horroroso. Sobre todo porque no es que esto haya quedado ahí en el aire, sin importancia. Todo lo contrario. Esto fue literalmente a misa. Y creó un estigma que poco a poco fue calando en la cultura. Por eso, cuando empiezan a aparecer ideas de este calado, como algunas hoy en día, donde la libertad de las personas está siendo de alguna forma dirigida con argucias morales, hay que detenerlas inmediatamente porque atentan a la libertad de pensamiento. Al menos, así lo pienso yo. Bueno, volviendo a los padres de la iglesia, tenemos también lo que decía Crisóstomo sobre el teatro. Todo lo que se hace en las representaciones no trae sino mal. Palabras, vestidos, los pasos, el andar, la voz, los cantos, las miradas, los sonidos de los instrumentos, los temas mismos, todo está lleno de veneno, todo respira impureza. Cuando hayáis destruido el teatro, no habréis trastocado las leyes, sino el reino de la iniquidad y del vicio. El teatro es la peste de las ciudades. Ay, ay, ay. Bueno, José Antonio Ramos Arteaga nos cuenta que, entre estas palabras y los primeros textos teatrales, pasarán más de ocho siglos. Para algunos estudiosos, la repetición casi literal de estas críticas en autores posteriores, la desaparición de la vida urbana, tal y como se entendía en la antigüedad y los nuevos paradigmas culturales y religiosos, son las causas de la desaparición del teatro. Sin embargo, esta imagen catastrofista deja sin explicación numerosos testimonios que hacen referencia a actores, a representaciones y costumbres que, a pesar de circunstanciales en ocasiones, reflejan una situación más compleja. Algunos ejemplos de estos testimonios son el hipitafio de un actor llamado Vitellius en el siglo XI, el jugular justo del siglo VII, la referencia de Gatier de Senza en el siglo X a la actividad de los clérigos vagabundos, goliardos, y las descripciones de documentos sinodales. Y, para los que no sepáis como yo hasta ahora, los goliardos es uno de los perfiles más curiosos de la Alta de la Media Europea. Es una mezcla entre religioso y jugular. Los denominados clérici vagante o goliardi pertenecían a los estratos más bajos de la jerarquía eclesiástica y se dedicaban a vagar por los caminos vendiendo su habilidad poética y musical a cambio de limosna. Parece ser que su origen se sitúa en la corte de Carlomagno y que se esparcieron por Europa durante el siglo X en la época del emperador Otto el Grande, alcanzando en el siglo XII su máximo apogeo con Federico Barbarroja. Los goliardos eran clérigos que buscaban en la poesía juglaresca un medio de vida que entendemos que no encontraban en el seno de la iglesia y, en ocasiones, era una forma de pagar sus estudios, hasta que en el siglo XIII, al organizarse las universidades, sacaron de la calle a estas figuras. Su vida, entre la sociedad medieval, fuera de los muros de los monasterios y abadías, les puso en contacto con los juglares y, de esta forma, se ajuglaraban, como dice el ensayista Adolfo Salazar, adoptando las artes y mañas de sus equivalentes laicos. Esos eran los goliardos. Volviendo ahora a lo que os comentaba sobre que la desaparición del teatro no es tan así, puesto que hay algunas referencias pocas, pero las suficientes para decir que no hay una desaparición total, José Antonio Ramos Arteaga nos dice que si evitamos el espejismo de una continuidad desde el mismo romano al juglar actor medieval, pero también dejamos en suspenso una supuesta defunción de las prácticas teatrales y de su resurrección con el drama religioso, el panorama, aunque hipotético, resulta estimulante. Porque, por un lado, tendríamos la pervivencia de prácticas escénicas cada vez más alejadas del mundo antiguo y, por tanto, adaptándose a los nuevos contextos casi milagrosamente, teniendo en cuenta la hostilidad eclesiástica y jurídica contra estos profesionales, y, por otro lado, la asimilación de las nuevas pautas culturales que imponen el cristianismo, la ruralización de la economía europea y las nuevas poblaciones que ocupan el espacio romano. La declamación del bardo se tetraliza. El bardo, en la historia antigua de Europa, es la encargada de transmitir las historias, las leyendas y los poemas de forma oral además de cantar la historia de sus pueblos en largos poemas recitativos. Además de la teatralización del bardo, también está la fiesta agraria estacional que reúne a un público habitualmente disperso. Está la doma y exhibición de animales que vertebran la celebración de la corte. Están los ritos cristianos locales que son motivo para la exaltación de los símbolos. Y en toda esta amalgama discontinua, coyuntural, marginal, sobrevive durante siglos y, arónimamente, la familia paupérrima de los cómicos. Esta pintura, compuesta de fragmentos, ayuda a entender la aparición del teatro medieval no como producto providencial del azar, pues lo que conocemos tradicionalmente como el primer teatro medieval es la consolidación y amplificación de un fenómeno disperso y devaluado socialmente que es subsumido y revalorizado por las clases que antes lo perseguían, el clero y la aristocracia, para servir a sus propios intereses, la exaltación y legitimación del poder, el refuerzo de la fe y el dogma y a intereses privados, como el oso cortesano. Pero este fenómeno de revalorización deriva de lo ilegal a lo legal, porque si bien, por un lado, la teatralidad del rito litúrgico estará bien vista, los juglares, histriones, mimos, seguirán sufriendo las vejaciones teóricas y en propia carne de las leyes humanas y divinas. Un ejemplo de esto lo encontramos en el amplio corpus jurídico de Alfonso X, donde refleja esta paradoja en lo que por un lado se denuestra histriones y por otro se establece lo lícito del teatro litúrgico. Dice así, Y no deben jugar tablas ni dados, ni volverse con taúres ni tener tratos con ellos, ni aún entrar en tabernas a beber, fuera de que lo hiciesen obligados, andando caminos, ni deben ser hacedores de juegos de escarnios porque los vengan a ver las gentes como los hacen. Y si otros hombres lo hicieren, no deben los clérigos venir allí porque hacen allí muchas villanías y desaposturas, ni deben otros sí estas cosas hacer en las iglesias. Antes decimos que los deben de allí echar deshonrosamente, sin pena ninguna, a los que los hicieren, pues la iglesia de Dios fue hecha para orar y no para hacer escarnios en ella. Y así lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio que su casa era llamada casa de oración y no debe ser hecha cueva de ladrones. San Mateo 21.13 Sin embargo, representaciones hay que pueden los clérigos hacer. Así como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que muestra cómo el ángel vino a los pastores y díjoles cómo era nacido y otros sí de su aparición como le vieron los tres reyes a adorar y de la resurrección que muestra cómo fue crucificado y resurgió el tercer día. Tales cosas como estas que mueven a los hombres a hacer bien y tener devoción en la fe, hacerlas pueden. Y además, porque los hombres conserven la memoria que, según aquello, fueron hechas de verdad. Más esto deben hacer opuestamente y con gran devoción en las ciudades grandes, donde hubieran subispos u obispos, y con mandato de ellos o de los otros que tuvieran sus veces. Y no lo deben hacer en las aldeas, ni en los lugares viles, ni por ganar dineros con ellos. Ley 34 de la partida primera de cómo los clérigos deben decir las horas y hacer las cosas que son buenas y convenientes y guardarse de las otras. Este era don Alfonso X el Sabio. En fin, esta vez no haré comentarios. Continúo. Este teatro, vinculado a la liturgia, plantea muchas interrogantes. ¿Por qué la iglesia usa la representación teatral que durante siglos ha combatido como un hilo de perversión? ¿Eran conscientes de ella o la entendían como mero refuerzo del rito y, por tanto, parte de él? ¿El oficiente de la misa, que muchas veces participa en compañía de otros clérigos, captaba la doble función de sacerdote y actor? ¿Copia al religioso las técnicas y prácticas juglarescas para enriquecer el rito dramatizado? José Antonio Ramos Arteaga nos cuenta que los primeros textos de este teatro religioso sorprenden por su sencillez conceptual y simbólica hasta tal punto que, si no tuviésemos más testimonio que estas esquemáticas acciones, parecería que el arte teatral estaba en sus primeros balbuceos. Muchos autores han caído en la tentación de comparar esta liturgia teatralizada con los orígenes, también rituales, del teatro griego o de oriente, intentando descubrir analogías arquetípicas entre lo ritual y lo espectacular. Independientemente de similitudes superficiales como el papel de la música o la participación de oficientes religiosos, el sentido del espectáculo griego o de los teatros sagrados orientales, donde la palabra teatro no deja de ser un término occidental que se queda corto, superan implicaciones al episodico e ilustrativo acto medieval. Evidentemente, estas acciones litúrgicas sirven para reforzar y mostrar visual y musicalmente momentos muy concretos de la historia cristiana, en especial aquellos vinculados con la historia de su fundador, los signos de su llegada, el anuncio de los pastores, la estrella, los tres reyes magos, su nacimiento, su pasión, su resurrección y las señales del juicio final. Son escuetas, descripciones o breves textos conservados más como guiones que como obras de entidad individual o artística. Vamos, que no tenían ningún arte. y eso es porque no son poetas, porque no cuestionaban la realidad, porque no se servían del mito para hacer un ejercicio de reflexión de su actualidad como si lo hacían los griegos. Pero bueno, sin estos primeros documentos es muy difícil defender la influencia del histrión y sus técnicas escénicas. es a medida que estos episodios se van enriqueciendo en acciones y se desvinculan del tropo coral ganando autonomía, podemos descubrir vasos comunicantes entre el espectáculo profano de la plaza y el sagrado del templo. En otras palabras, el veneno del teatro fue infectando la parca representación sacra. Se comienza a buscar mayor esplendor en lo que era. En principio, una simple ilustración del rito. Los sacerdotes buscan un mayor realismo en la representación de lo femenino y ya no basta una simple tela blanca para cubrir los cabellos. Se necesitan pelucas, ropajes al uso, ademanes, se introducen personajes como Herodes y su libertina corte con toda la gama de expresiones obscenas, lujo y depravación que se suponía rodeaba al tetrarca. Vamos, que se lo tomaron en serio. Y es que el teatro, la actuación, es una experiencia única, es una experiencia para el cuerpo comparable solamente con los mayores momentos de plenitud. Estar en la conexión que uno siente cuando está en el escenario lo convierte en un acto que quieres volver a repetir una y otra vez. Y aunque en el entorno existe dificultad, que las hay siempre, hay mucha dificultad, uno siempre, siempre quiere volver a subirse a un escenario. Y con estos curas que se volvieron locos al conocer el sabor de la actuación, cerramos esta primera parte. Y te invito a que no te pierdas la segunda parte del teatro en la Edad Media, que hay cositas muy interesantes. Si te gustó este capítulo suscríbete a Espacio Teatro y compártelo en tus redes sociales o mejor aún con tus amigos y así más gente estaremos habitando en este Espacio Teatro.